...así de, te están invitando a tocar en Bogotá, y yo fui como... ¡Mmm! ¡Bah! ¡Muero por hacerlo! Entonces fue más bien como que... ¡Sí! 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 Y luego veo como yo así de, bueno, todavía no está lista mi banda, estoy en plena grabación, no tengo disco afuera, y dije, pues, ¡eh! ¡Qué chingados! Primero di que sí, y luego ves como... Esa es la filosofía de mi vida. A veces funciona, otras veces no tanto. Y bueno, esta canción de No Vas a Venir es... La escribí al güey con el que sales, que a mí me gusta decirle, ni es. El que... El que es como que... El que sí, como que sí quiere conmigo, pero luego se desaparece cuatro días. Ya sabes, dos gatos. O de sí, como que parece que somos novios, pero no me ha dicho nada, y luego de repente ya no me habla, nunca. Sí, o sea, me ha pasado que... La canción se llama No Vas a Venir. Me pides más, que me quede cerca y cierre la puerta. No Vas a Venir, no vas a Venir, no vas a Venir, aun que digas... No vas a Venir, aun que vendrás. No vas a Venir, no vas a Venir, no vas a Venir, aun que me hagas la mitad. No me pides más, pero yo ya se di mucho más en la cuenta. Me adapto con facilidad, pero siempre termino rompiendo mis reglas. No vas a Venir, no vas a Venir. No vas a Venir, no vas a Venir, aun que digas que vendrás. No vas a Venir... No vas a Venir, no vas a Venir, aun que digas que vendrás. No vas a Venir, no vas a Venir, aun que digas que vendrás. ¿Cómo creer que el amor aguantará? ¿Cómo pensar que no me va a lastimar? Que no vas a llegar No vas a mentir, no vas a mentir aunque digas que me atras No vas a cambiar, no vas a cambiar de encontrarme en la humanidad No vas a mentir, no vas a mentir aunque digas que me atras No vas a cambiar, no vas a cambiar de encontrarme en la humanidad Gracias